Hermanos y hermanas, el día de hoy, marzo 19, celebramos la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal. San José es patrono de la Iglesia Universal porque la protege, la cuida, la dirige, la acompaña. Y que fue su labor aquí en la tierra. Recuerden historias de Jesús, José y María. Particularmente en estos tiempos difíciles, podemos recordar el momento en que San José llevó a María y a Jesús a un lugar seguro, pero pasaron por desierto y vivieron tiempos difíciles. En esta fiesta de San José, pongámonos todos a su protección, a su cariño. Y recordemos que Dios, a través de San José, nos dice que nos quiere, que nos ama, que nos acompaña. También el día de hoy, el Obispo Mike y su servidor celebramos aniversario de ordenación episcopal. El Obispo Mike, tres años y su servidor, diecisiete años. También el día de hoy, el Papa celebra aniversario de cuando empezó su servicio, como decimos, de Papa, para servir a la Iglesia Universal. Estamos todos muy agradecidos con él. Gracias por todas sus oraciones, por su apoyo. Y yo les deseo a todos ustedes, que acompañados por San José, podamos vivir estos tiempos difíciles. Pues, déjanos guiar por él, por sus virtudes, por sus palabras, que son realmente silencio en las Sagradas Escrituras. Pero él, él, con su santidad, nos va a ir acompañando día con día y que podamos seguir viviendo nuestra fe. Les agradezco también, pues, todo su servicio y su cariño por nosotros, por sus obispos aquí en San Antonio. Y que el Señor nos conceda seguir el ejemplo de San José en ayudarles a ustedes, guiarlos a ustedes y protegerlos, sobre todo en estos tiempos difíciles. Que así como San José fue guiado por el Espíritu Santo, nosotros sigamos guiados por el Espíritu sirviéndolos. Que así como San José, vivamos en la esperanza, que no falte nadie en este camino hacia nuevos momentos que el Señor nos va a regalar. Que gocen este día de San José y que él nos acompañe siempre.